muy buenas gente continuamos con final fantasy 16 hoy tenemos el capítulo número 9 en el que nos dicen que tenemos que regresar a ispul vamos a leer la misión a ver qué nos dice pero bueno básicamente es que somos 100% el dominante de fuego bueno clive es el dominante de fuego y frid vale vamos a leer la misión una razón por la que vivir la verdad es irrefutable clive es el dominante de ifrit el segundo icon del fuego al aceptar tal revelación decide consagrar su vida a descubrir el origen de sus poderes y a resarcir los crímenes que cometió hace 13 años crímenes o supuestos crímenes porque claro recordemos que es que estamos con la incógnita de que estamos tras ese otro dominante de fuego que es igualito que joshua de mayor entonces no sabemos si es un clon de joshua es joshua que realmente no murió que murió y como joshua era el fénix resucita pues yo que sé bueno el tema es que estamos aquí cerquita estamos grabando totalmente lineal vale quiero decir que no me salta una historia justo donde lo dejamos en el capítulo pasado he iniciado hoy vale bien estamos en expul así que tenemos que investigar porque somos el dominante fue el segundo dominante de fuego vale qué pasó está esto hecho un cristo bueno pues a darle lo suyo ya les a gol oigan aquí sigue uno vivo recuerden las órdenes matenlos a todos no daría una orden tan horrible quédate abajo cuidado de calientes ojo 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 curame un poquito por favor los pásaros son un poquito pestosos hay que tenerlos en cuenta y recordemos que desde el último capítulo pues tenemos la el modo super saiyan vale la transformación de clive pero que en principio la transformación la utilizaremos pues en momentos un poquito críticos que podías escapar verdad marcado sobre todo de cara a que nos hayan bajado las dos barras que tenemos debajo de nuestra vida a ver estos que tenemos por aquí estos son los que les curan a los y bueno pues eso si nos vemos apurados habrá que utilizar esa habilidad por supuesto pero reservándola a cuando necesitemos sanación con esa fallo mogollón eh con el tema de ganuda con el volador este de ganuda no me empano mucho la mitad los ataques se me van capitán imperial estos no tienen vida madre de dios los capitanes madre mía tú los capitanes esos son tochos y los putos voladores los capitanes eso ahí si con la de ganuda con la atracción de ganuda si que les pillas bien a ver este por ejemplo a ver si le pillo a ese ahí hay un montonazo eh a este por ejemplo aquí no le pillo no la verdad gente es que epa se me ha clavado vale cinemática en los combates molan mucho pero luego este juego gente tiene tres momentos de uuuh vale ojo el martillaco que lleva eh a ver le da esquivar pero tarde si le da tarde con este vamos a utilizar el poder eh gente en cuanto me bajo un poquito la vida vamos a ir primero ah no se lo ha cargado esta tu al otro sanador en tus sueños mis heridas cargan ahora había que utilizar la de ganuda para eh esos para dejarle ahí vulnerable buah tío que bueno de momento no nos esta haciendo falta el golpe el modo cheto eh a ver cuanto le quitamos 10.000 vale por encima de 10.000 vamos bien eh así de lejos también podíamos ir dándole pero yo creo que no le quitamos ni hostias no que hostias no me he comido estoy comiendo estoy comiendo estoy comiendo pero bien eh es el momento es el momento gente lo utilizamos para recuperar le hemos metido todo ahora moto vulnerable no dejes que se escapen aun y todo no 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 aun y todo no me curó prácticamente eh a ver cuanto le metemos en esta eh que le hemos metido fino ah igual 10.000 ah vale esa habilidad muy bien me ha gustado tío vale tenemos 588 puntos que de los buenos nos dan recursos y teóricamente hemos limpiado esta zona que había sido eh invadida no de los imperiales estos tenemos ahí un punto de de tp entiendo a esta zona lo siento lady gana a la hostia no me había dado cuenta claro 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 usted no se merecía esto nadie se lo merecía madre como pudiste claro madre como pudiste porque la madre era la la japuta que se quedó ahí armando la madre a este es como que le repudiaba estos son los coleguis de la guarida me he perdido un poco así que fueron órdenes de la archiduquesa no? si ispool estaba dando asilo a portadores deberían haber estado a salvo escondidos aquí pero seguro que alguien habló si tan solo nos hubieran avisado antes nada de esto habría pasado mierda mi madre siempre odio a los portadores como mi padre los acogía mientras las demás naciones los esclavizaban o como su don les permitía hacer lo que otros no podían pero por qué los mataron no eran malos solo querían ser libres en este mundo ser libres es un crimen castigado con la muerte y por eso vamos a cambiarlo Gav queremos ayudar pensé que ya estaban demasiado ocupados con lo suyo bueno eso puede esperar en ese caso deberíamos volver con Sid y decirle que cambiaste de idea se moría por tenerte con nosotros muy bien entonces en marcha y apresurémonos porque tenía planeada otra aventura que hay de los aldeanos hey ustedes podrían hacerse cargo de todo esto por supuesto les daremos un entierro digno gracias a todos volvamos al escondite volvemos a la guarida es como que a esta altura de juego volvemos nos dará nuevas misiones hace como una especie de cambio o reseteo del juego o digamos un cambio de etapa vamos ratas guíenme a su madriguera Lord Cupcat tiene un mensaje para su líder y ustedes me mostrarán donde está a este no se le había visto este es un un chivato básicamente chivato de los malos así por resumirlo bien pues en Innspool está el tema y nos tenemos que ir a la guarida eso es donde entiendo que el Sid nos recibirá cordialmente un mundo injusto esto es lo que hemos terminado vamos a la habitación de Sid hay mucho que contarle iniciamos ve al camarote de Sid bien pues vamos vamos al camarote habrá que ir creo que era eres Clive ¿no? si soy yo el camarote de Sid no se ve nada le volví a bajar otra vez el brillo se lo volví a poner en el 50% o sea a lo estándar y es que en interiores no se ve nada este lugar está cada día más animado pues a mí sí me gusta el ruido ya meditaré en silencio cuando estire la pata como moló la transformación de este moló mucho eh todavía no sé qué pensar de este don maldición o poder que despertó en mí pero hay una cosa de la que estoy seguro soy un dominante y Frit y nada puede cambiar ese hecho cargaré con ese peso hasta el final de mis días este ya lo vio bien dicho el perdón y por ende la salvación solo llegan con la aceptación sin importar nuestro pasado es un camino que todos debemos recorrer Sid una vez me dijiste que querías crear un lugar donde la gente pudiera morir en libertad así es he pensado sobre eso ¿por qué no crear un lugar donde se pueda vivir en libertad? por 13 años solo me dediqué a matar estaba tan obsesionado con la muerte que nunca pensé en la vida de los demás vidas que de por sí ya eran demasiado duras sean portadores o mendigos la mayoría marcha a ciegas a su fin sin darse cuenta de que ellos también merecen elegir y no pienso volver a ignorar este sufrimiento nunca más de repente él entra a la vía pacifista y la antrópica aquí romántica y se olvida del otro dominante del juego una pizca de hielo y fuego quizás este plan podría funcionar ¿en qué tipo de problemas intentas meterte esta vez? de los mejores los infiltraremos en la capital imperial para visitar al Cristal Madre los cristales de poder ¿no? los cristales de éter ojo que guapo oriflame sacro imperio de sunbreque y ya es tu consejo de sabios el último campo que nos quedaba en las provincias orientales sucumbió a la plaga ahora nos era imposible abastecer los graneros de la capital antes del invierno eso si para entonces la capital sigue en pie la plaga no detiene su avance y lo único que hacen es perder el tiempo en debates este sería conocido tío yo como no conozco el resto de la saga este tiene pinta de poderoso ¿no? si el imperio reclama tierras fértiles debemos avanzar hacia el sur si se refiere a las tierras del dominio cristalino firmamos un pacto de no agresión son un estado neutral y juramos respetar sus fronteras caballeros caballeros ¿acaso juramos dejar morir de hambre al pueblo? bueno pero es decir ¿cómo es posible? bueno no se puede no es imposible oriflama no resistirá mucho más la afluencia de aquellos que buscan refugio de la plaga si no tenemos suficiente grano para alimentar a la ciudad ¿cómo alimentaremos a los que vienen en camino? pero en vez de usar la cabeza para resolver problemas como este deciden enfrentarse a un enemigo al otro lado del océano y enviar a nuestros soldados a una muerte segura el imperio se desangra y no hacen más que beber té y parlotear como hurracas y aún así usan llamarse líderes del imperio Sanbrek no es nada sin su pueblo solo somos sus sirvientes si al pueblo le arrebatan sus tierras es nuestro deber conseguirles otras nuevas pero su santidad ¿se refiere a una guerra de conquista? exactamente a eso me refiero es hora de que expandamos nuestros dominios esa es la voluntad de Grégora habrán protestas debemos encontrar una forma de distraer al pueblo ¿de dónde sacaremos el dinero? ¿y qué hay del ejército? ¿convocamos a las milicias? pues alguien tendrá que enfrentarse a Dalmectia hay mucho por hacer no los entretengo más ¿grégora es este o quién es Grégora? ha dicho esa voluntad de Grégora habla por él o es que Grégora tiene pinta de nombre de tío, ¿no? ¿dónde está mi hijo? su alteza se encuentra acuartelado en el estrecho de Ota si lo desea puedo hacer que su alteza regrese de inmediato a la capital sagrada no hace falta dile que se enfoque en recuperarse de sus heridas muy pronto requeriremos de la fuerza de Bahamut ¿como ordene? amigo el hijo de este es Bahamut que es, si no me equivoco un dragón que se vio en una cinemática hace ya varios capítulos un dragón de la hostia creo que escuche mal ¿me estás diciendo que el mundo se está acabando por culpa de los cristales madre? ¿estás loco? me han llamado loco varias veces pero no, no hoy todos hemos sido testigos yermos desolados que antes eran prados verdes tierra sin una gota de éter en las que no quedan ni las ratas pero que pasaba con el éter investigue durante años sin saber que la respuesta siempre había estado ahí en los mismos cristales que nos dan su supuesta bendición muy bien, escuchen este cristal ¿cómo nos permite conjurar magia? muy fácil absorbiendo éter del aire ¿de dónde vienen los cristales? esa es fácil se extraen de un cristal madre este cabe en un bolsillo pero claramente son idénticos a los cristales madre pero los cristales madre son enormes algunos parecen montañas ya ven el problema ahora imaginen la cantidad de éter que un cristal de ese tamaño requiere no sé dónde termina yendo pero bueno no puedo saberlo todo nos enseñaron que los cristales madre son divinos que su éter es un don de los cielos durante siglos naciones enteras han luchado y sucumbido por poseerlo si lo que dices es cierto ¿por qué nadie más se ha dado cuenta? ¿y quién dice que no? a veces la verdad es inconveniente inconveniente ¿para quién? puedo saber los cristales absorben todo el poder del entorno lo dejan todo muerto ¿no? cuando se utiliza o algo así ahora quieres destruir los cristales y entonces ¿ya no vamos a ayudar a los portadores y dominantes? nunca dije eso hice una promesa y pienso cumplirla pero si no hacemos nada al respecto nos espera todos un futuro sombrío pero de nada serviría liberar a nuestra gente si todos terminamos muertos en una zanja sobre todo si queremos crear un lugar donde todos puedan vivir en libertad todo es parte del mismo plano así que si para construir un nuevo mundo tenemos que echar por labor del antiguo hay que destruir los cristales no entiendo es lo que está proponiendo ahora es mi turno de confiar en ti era suficiente un sí pero es maravilloso en esos cristales está retenida la el éter que es lo que da vida al entorno ¿no? ¿en qué me habré metido? algo así un par de pociones no me alcanzarán para esto un par de pociones no me alcanzarán para esto bien de aquí de la habitación vamos a ir a ver habla con Karon vale pues justo iba a decir que teníamos que hablar con Karon para pillar pociones a tope aunque luego ya te van cayendo pero por si acaso no cuesta nada comprar unas pociones no creo que tengamos para mejorar nada el estúpido continente te está matando el loco decida ahora esto es misión la capital sagrada ¿y qué demonios tiene que hacer en espera un poco mejor no me digas hablando de Oriflama escuché que las rutas comerciales al sur de la capital han estado súper congestionadas si me preguntas eso huele a problemas que no son el té amargo de Tarcha solo ve y pregúntale a Otto ¿quieres? eso bien y nos manda a hablar con Otto Otto era el majete tío Otto ah no Otto es el otro Otto es el barman ¿no? ah el barman tampoco Otto es este entonces de verdad lo van a hacer Sida ha estado hablando de destruir a los cristales madre desde que lo conozco pero solo era eso charla está convencido de que es lo que hay que hacer partiremos pronto hacia la capital pues no pudieron elegir un mejor momento la paliza que recibió a manos de Walud no fue suficiente para que Sylvester perdiera los ánimos sus ejércitos han empezado a moverse de nuevo esta vez al sur otra guerra tal como lo desea Gregora una diosa bien sangrienta sin duda pero que dios no lo es en fin una guerra nos viene muy bien en este caso habrá casos por todos lados en el campo de batalla y en casa con un poco de ingenio un grupo de malhechores con ideas afines pueden pasearse por los callejones de Oriflama sin problemas lo difícil es llegar a la capital el puesto de control así es todos los que entren y salgan de Oriflama deben pasar por Northridge por suerte sé cómo podría colarse con esto bueno no no con eso eso te conseguirá una audiencia con la dama ella es quien te ayudará a cruzar Northridge mandaré unos tolas en la mañana para avisarle somos viejos amigos y ella coopera con nuestra causa seguro que los dos se llevarán muy bien pues gracias pero quién es esta dama y dónde puedo encontrarla ella es la orgullosa propietaria del burdel más famoso de Northridge el velo y está muy buena tú me entiendes muy buena hombre de acuerdo tú me entiendes y te entienden todos no la enamores con tus encantos jovencito esperaré un informe con lujo de detalles cuando regreses tenemos que ir a un punto que es el checkpoint para acceder desde ahí a la capital que es donde la movida de los cristales el tema es que ahora está disponible la lista de misiones esto entiendo que serán misiones secundarias ahora puedes acceder a la lista de misiones de Gaute en ella puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al lugar más cercano para hablar que bien te va dando la lista para todas las misiones que fino muy bien pues tenemos que ir a que es un burdel ¿no? ha dicho algo así vale a ver Gav vámonos al burdel vaya 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 parece que alguien tiene prisa solo sigo órdenes vaya no te imaginé tan obediente no te llego ni a los talones Gav ¿qué? un bello día para desatar el caos ¿no lo creen? estamos todos lo siento pero Gav no vendrá solo nosotros entonces la cabeza del dragón es la base del imperio Oriflama está sumida en el caos pero no significa que podamos entrar con todo un ejército mientras menos seamos pasaremos desapercibidos Gav tú estorbas te quedas ahí claro y Gav no Gav no es dominante cualquier dominante puede invocar a su Icon sin mucho esfuerzo pero claro tú no eres un dominante normal bueno al menos aún tiene la bendición del Fénix ¿no? y el poder que absorbió de Garuda y ya te conté que solía ser el mejor escudo de toda Rosaria sabes sin duda podría abrirnos camino hasta la capital el solo si así lo quisiera intentemos no llegar a eso si viajamos juntos seremos un blanco fácil nos vemos en Northridge en un par de días es que da la sensación de que cuando se transforma en Ifrid pierde completamente el norte ¿no? no como que pierde la conciencia se vuelve loco bien el punto intermedio entonces nos habían dicho que era Northridge que teníamos que ir a hablar con una que estaba una tal que estaba buena o algo así en un burdel a ver la que nos lea 7 a juntarnos en Northridge podré encontrarme así antes de que vale tenemos que irnos a ver para dónde pero esto está a tomar por culen ¿no? esto está aquí no yo no me puedo transportar sí aquí está mucho más cerca ¿no? o sea que nos hemos ido a esta zona pero dentro de esta zona había que ir a un obelisco más cerca ¿no? oh que guapo tío entiendo que este es el punto más cercano esto ya casi casi es rollo mundo a ver no es mundo abierto pero pero bueno llega a un punto en el que hay bastante ¿vale? bastante de bastante de tema mundo abierto o por lo menos o por lo menos la sensación que da que no es 100% pasilleo como justo el principio del juego ¿no? sino que a ver aquí estoy seguro de que tú si te si vas un poquito para los laterales te vas a ir encontrando NPCs te vas a ir encontrando recompensas estoy seguro de que puedes mapear un poco no solían hablar de un burdel pero estaba al norte del puesto de control guatillo que guapo espero que la dama se pasee por el sur busca a la dama a ver a ver lo que tenemos aquí esto es el burdel tío mala pinta ¿no? es un burdel disculpe señorita ¿me hablas a mí? no creo que tengas el guil para pagarme marcado lo siento no perdona pensándolo bien no tienes el olor de un marcado cualquiera las flores Otto siempre fue un caballero conmigo ojalá Sid hubiera aprendido de él ¿crees poder estar a la altura Clive? tú eres la dama valóralo tú misma dejemos esos títulos impersonales para mi clientela menos distinguida tú puedes llamarme Isabel vaya pirupo que le acabe punto de de no ser por él no estaría donde estoy ahora por eso intento seguir sus pasos cuando puedo y por eso estamos aquí a mí lo que me extraña es que el último obstáculo entre tú y lo que sea que busques en la capital sagrada aunque dudo que los guardias dejen pasar sin problemas a un portador sin dueño a menos que a menos que a menos que te acompañara como tu dueña sí con eso podremos pasar pero me deberás un favor a cambio espera ¿qué? 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 a ver Clay vete ese fundando venga habla con Isabel volvemos a hablar con ella dile que sí ¿qué estás haciendo? no, no, no no queremos que la gente piense que mi marcado puede desobedecerme solo porque tenga esta marca no significa que puede ser mi dueña pero no es algo que pueda esconder desde el momento que te marcaron solo has sufrido pérdidas pero hoy esa marca te dará exactamente lo que quieres sígueme la corriente ¿aquesta nos puede llevar como nuestra dueña hasta donde queremos? ¿ya regresa el velo? pero por supuesto debo preparar el local para ustedes ¿y quién es este de aquí? mi nuevo escolta las calles no son seguras con tantos waludiense sueltos no lo sobreexplote pues eso depende de ustedes no creen los veré al anochecer ¿de qué estamos hablando? alto ¿nos van a quitar la espada o algo? otro estúpido marcado tiene suerte de ser de la dama sal de mi vista basura hay que pasar suavemente que me extraña que se le haya olvidado completamente el tema del de Joshua no fue no fue tan terrible podrían haberme reconocido pero no lo hicieron y aunque así fuera no habrían hecho nada al respecto esos soldados son algunos de mis mejores clientes tenemos un acuerdo al igual que nosotros vamos no te quedes ahí parado podemos seguir hablando en el velo ah el velo es el velo es lo que era vale a donde nos habían dicho que teníamos que ir ve a el manto de la noche si alguien pregunta por ella díganles que se siente indispuesta por quien antes por cierto se ve radiante tú también cielo han nombrado a Gregora y han dicho que le preparemos un baño no es necesario que es una diosa sangrienta que es a lo que se refería al rey de antes cuando ha dicho que las órdenes venían de Gregora bienvenido al velo bueno esto es el burdel que decían entiendo vale venga pues dale dale Isabel dale no te quedes aquí gracias por ayudarme a cruzar las puertas mi ley le estoy en deuda bueno esa era la idea ¿no? y ya te dije soy Isabel ¿dónde aprendiste a ser tan caballero? me pregunto porque definitivamente no fue de Sid usted mencionó un favor ¿qué quiere que haga? ojo no quiero hacer esperar a mis compañeros si te refieres a Sid y a la chica tranquilo todavía no han cruzado el puesto de control sí Otto me pidió que los ayudara también respondiendo a tu pregunta necesito que encuentres a alguien a una de mis chicas nadie ha visto a Tatien en varios días y como se fue sin avisarle a nadie he empezado a temerme lo peor siento que llevo buscando a gente toda mi vida la verdad es que no soy bueno en ello confío en que la encontrarás Isabel te ha entregado la insignia de la noche entiendo que nos dirá que somos como prueba de mi confianza que le pertenecemos seguro que te será muy útil para evitar que la gente se quede mirando tu cara guapetona ahora tengo algo que hacer en el barril férreo si averiguas algo me encontrarás ahí bien y digo yo que esta misión habrá que hacerla si o si debería empezar por aquí para continuar en la trama principal busca a Tatien o a Tatien esta sabe algo tienes el broche de la dama debe confiar en ti pues me pidió que buscara a tu compañera una chica llamada Tatien sigue desaparecida si solo la hubiera consolado la viste antes de que desapareciera el día anterior estaba llorando había perdido un peine un regalo de la dama no era algo lujoso pero era obvio que lo cuidaba mucho verás Tatien era huérfana y trataba a la dama como a una madre al igual que todas y por eso lloraba y ni me molesté en consolarla pero quizás alguien si lo hizo Tatien vivía con alguien puede que ella sepa algo está ahí junto al estanque gracias veamos si esta compañera puede ayudarnos esta es la que convivía con Tatien así que tú eres el nuevo escolta del que todas han estado hablando y ya te han mandado en una misión importante pobrecito vas a quedar molido antes de que la verdadera acción empiece esta noche me han dicho que compartías habitación con Tatien te dijo algo antes de que tú sabes de que desapareciera solo que tenía que verse con alguien no me dio un nombre pero sé de quien hablaba en serio uno de los soldados un cabrón de mierda gastaba todo su guile en Tatien y se peleaba con todo el que intentara estar con ella la seguía como un perrito faldero a Tatien le gustaba al principio pero con el tiempo le tuvo miedo se lo iba a contar a la dama pero como estaba tan orgullosa de Tatien y sus ganancias no quiso decepcionarla ese soldado que decías lo has visto por supuesto que sí trató de colarse en nuestro cuarto el bastardo tiene una cicatriz en un ojo dice que se la hizo en batalla gracias por la información que no se salga con la suya seguro que estará con él un tío que estaba obsesionado con ella ¿no? pues entonces debería visitar el cuartel que está en el cuartel dice y claro igual ha podido llegar a secuestrarla le tendrá en plan en su habitación con el cuartel yo que sé a ver el mapita no sé ni dónde nos lo ubica nos lo ubica por aquí sí creo que vamos no sé si tendré que ir por aquí arriba no por aquí vale es esto es esto ese es el cuartel ya escuché que la suerte te ha sonreído busco a un hombre con una cicatriz en el ojo ¿a un hombre? ¿crees que estás en un burdel marcado? fuera de aquí cierra el pico está usando el broche de la dama no podremos ir nunca más al velo si lo tratamos mal solo hay un soldado con una cicatriz en el ojo se llama Janik aunque no lo he visto últimamente eso es porque se fue amor Janik se marchó hace unos días dijo que se juntaba con un mercader ahí la dama les agradece ah se ha ido ojo el broche el día antes de llegar a Oriflama debería avisarle a Isabel a dónde voy vale nos vamos o sea que el soldado ese que ha podido secuestrar a Tatien no está aquí y el collar ese que nos ha dado el colgante ese tiene poder tiene ahí entre los soldados ojo pues que la han secuestrado ay Tatien ¿por qué no me lo contaste? este Janik los soldados con los que hablé dicen que está en Moore según ellos había dicho que tenía unos negocios con un mercader pero que es raro que no haya vuelto todavía y planeas viajar a Moore para averiguar la verdad ¿no es lo que quería? ah lo es pero siento que no es buena idea mandarte ahí solo la gente de Moore es poco tolerante no le tienen mucho cariño a los portadores y no dudarán en denunciar a alguien como tú a las autoridades hay un hombre en Moore que me debe un favor varios favores de hecho se llama Bertrand y trabaja en los establos dile que vas de mi parte regresaré en cuanto averigüe algo ojo Bertrand establos a ver el tema de la montura que no creo que sea allá pero por aquí tendré que ir digo yo callejeando establos será esto claro cuatrocientos y pico metros es mucho aquí tenemos bastantes misiones secundarias pero en principio vamos de principal por aquí como que no como que no esto como que habrá que rodear el murito este puede que sea lo de Bertrand que guapo tío verdadero real wow gente espectacular esto justo se me ponía a correr mirar esto tu wow que guapo pues lo que os digo aquí si te vas saliendo del camino estoy seguro de que vas teniendo combates vas subiendo pero en principio vamos nosotros al turrón lo que tengo duda es si si entiendo que hay que para avanzar en la quest de la misión principal del juego hay que hacer esto si o si vale aquí tenemos otra misión secundaria y si los habitantes de mor son tan intolerantes como dice isabel no me extraña que el imperio nunca nos mandó allá la cuesta es esto a ver podemos tener misión de chocobos tío es Bertrand me mandó la dama pues eso veo ella solo me busca cuando necesita algo pues cuéntame que quiere una de sus chicas ha desaparecido y la estoy buscando dicen que un soldado que puede que sepa de su paradero vino a juntarse con un mercader en mor muchos comerciantes pasan por aquí en su camino a la capital pero solo hemos visto a uno discutiendo con un soldado ¿sigue aquí? ¿el mercader? pues sí dicen que no dejó que le regatearan a pesar de que el soldado estaba rojo de gritar si lo vas a buscar no llames la atención casi todos aquí preferirían colgar a un marcado que ayudarlo incluso si lleva el broche de la dama encima entendido y además de esto tú no me vas a dar un chocobo tío habrá con el mercader parece que no vale bueno seguimos esto es hasta la próxima luna nueva no crees quien eres un marcado donde está tu dueño donde están los soldados vengo desde nordrich en nombre de la dama has oído hablar de ella claro por supuesto que si estoy siempre a su servicio que desea de este humilde mercader me dijeron que te vieron discutiendo con un soldado hace unos días uno sí así fue tenía un peine que juraba era una antigüedad y que quería cambiarlo por uno nuevo por muy viejo que fuera no era para nada una antigüedad y se lo dije aún así insistió que era de gran valor y discutimos bastante cuando le di mi precio pero me mantuve firme y a pesar de todo el alboroto igual se compró un nuevo peine pero uno de los más baratos y sabes a dónde se fue después generalmente mis clientes no me cuentan a dónde van después de comprarme algo pero este rarito lo hizo dijo que iba a las ruinas cerca de aquí gracias de rarito dice de nada haría lo que fuera por la dama lo que fuera y el peine dónde está tienes que decírselo de acuerdo que te fui de ayuda así de mucha ayuda o sea este le compró un peine cutre y el suyo que quería venderlo lo vendió o qué no nos han concretado eso bueno vea las ruinas que nos lo pone por aquí pues el tema a ver ya llevamos varios puntos en los que nos hemos encontrado con maestros estos lobos de establos y a ver si tenemos suerte y nos cae la montura en breve aunque bueno tampoco tenemos muchos problemas de movilidad de momento son como llenas como lobos vale podemos dejar que se acerquen a la aldea eso ayudará enemigos derrotados los lobos estos muy llenas 648 puntitos nos dan materiales y accedemos a esa a esa cueva no o que ah no ojo que va a ser esta la tatien que va a ser esta la tatien que está muerta si 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 debieron atacarlos los lobos y el el pein así así que eras tú tatien si eso es cierto entonces el otro cuerpo debe ser de yannick yannick iba a ver a una chica cada noche y ese era su nombre eres tú me estaba siguiendo y por qué haría eso o acaso hay alguna razón para seguirte no vine a buscar a yannick y por lo que veo di con él hemos encontrado a quienes buscábamos era un cabrón celoso no toleraba la idea de su chica durmiendo con otro un día la vio con un peine nuevo creyó que se lo regaló otro pretendiente así que nos contó que encontraré al tipo y lo mataría pensábamos que exageraba pero se marchó a amor para algunos negocios y nunca volvió más si hablas de este peine fue un regalo de la dama si sólo yannick lo hubiese preguntado ahora mira dónde terminó creo que le iba a hacer otra pregunta le robó el peine y le compró uno nuevo para pedirle su mano ¿cómo? y ¿a dónde habrían ido? no podrían volver a nordrich con la dama ahí y sabemos que le pasa a los desertores dile a la dama que lamento su pérdida cuando vengan por el cuerpo de yannick nos llevaremos el de tatien al velo ¿estás seguro? no podemos ocultar este desastre sólo podemos rezar para que la dama no nos guarde rencor hablando de ella la acabo de ver en moore ¿le puedes contar tú? creo que lo tomará mejor pero hasta qué punto tatien iba con hasta qué punto tatien iba bajo su voluntad con el soldado o realmente la secuestró da la sensación de que sí no o rollo celos se la quería llevar o no sé por qué ha dicho se pedirle su mano igual no igual realmente es que era la forma de escapar los dos bueno a mí hasta aquí veo que sigues vivo menos realmente se enamoraron se fueron y igual alguien se enteró aunque te esperarán en la pequeña capilla al este gracias pero no tenía que venir hasta acá solo para avisarme iba en camino a verla la la has encontrado igual igual mandaron matarlos igual se enteraron de que se iban a pirar y dijeron a estos hay que matarlos ya me cuadra mucho que los haya matado los lobos mi pobre Tatiana no es nada raro que un cliente se enamore de una de mis chicas pero la chica del cliente especialmente los más jóvenes que están lejos de casa pero esas historias nunca tienen finales felices encontré esto junto a Tatian creo que es suyo venga le damos el peine así gracias por devolvérmelo me aseguraré de que esté en la pira misión cumplida a ver este y este nos va a dar la misión de los chocobos tío este de aquí al lado el bernard este estoy con el tema ese de los chocobos tengo que ir tengo que irme antes antes de que te vayas te voy a contar algo como forma de agradecimiento el velo ofrece sus servicios a varias personas de alto rango del ejército imperial hay algunos a los que les gusta hablar de más y según ellos el ejército planea marchar hacia el sur o tú me dijo lo mismo pero te dijo que iba a ser todo el ejército esta no será cualquier batalla si tuviera que adivinar diría que el emperador quiere abandonar la capital pero eso sería una locura verdad cuídate pero es buen momento para invadir la capital si sabes que se va a ir con todo el ejército y deja allí a lo mínimo es buen momento para bueno a ver el de los chocobos este tío no me da misión aquí jode tío seguimos con el tema de que no sé cuándo es lo de los chocobos no chocobos vale veo la capilla abandonada por lo tanto vamos a ver la misión pero en principio igual ah no es que la capilla está aquí al lado vale si la capilla está aquí al lado lo que nos es como ah por el caminito este se llegará vale y vamos a terminar yendo por aquí a la capilla abandonada que es donde nos han dicho que nos están esperando los colegas en principio estará Zid y Jill veremos si tenemos ahí sorpresitas supongo que no y en cuanto les veamos me imagino que nos entra la cinemática y lo dejamos porque la parte esta de Tatiana del tema este ya ha terminado doy por hecho y de aquí empezaremos la siguiente fase que será ir a la capital ¿no? que es a donde es el objetivo ¿qué tal el viaje? bien aquí está todo correcto le decía Jill que la cosa es peor de lo que creí la ciudad está plagada de guardias y aquí estoy el desertor que vuelve a casa por eso mismo nos meteremos por la puerta trasera claro utiliza los cristales estos de de en plan para todo para dar luz y claro la cosa es que ese poder esos cristales de éter absorben la vida del entorno es lo que nos estaba diciendo Jill burdel absorben toda la vida del entorno y matan entonces donde están los cristales madre muere todo entonces luego esos cristales donde se utilizan vale bien es muy bonito utilizas la magia pero donde de donde absorben lo matan todo alegren esas caras no hay lugar más seguro en el imperio que uno entiendo me entiendo que no parece muy discreto estamos en el burdel de en el de antes tío la puerta de vidrio la puerta de vidrio donde salen los cristales de la mina pero si es de las zonas más vigiladas de todo Sunbreak pero no la más vigilada algo es algo además conozco un atajo secreto directo al núcleo un atajo y se puede saber cómo demonios descubriste esa brecha en las defensas del imperio digamos que no es la primera vez que intento infiltrarme y puede que haya salido corriendo despavorido cuando me descubrió Bahamut pero eso no es importante cuando me descubrió Bahamut salió escopeteado digamos que los cristales madres son la causa de la plaga digamos me ofendes Jill lo que quiero decir es que si las altas esferas son conscientes del problema porque no hacen nada al respecto por si no lo has notado los líderes de este mundo y su devoto pueblo solo se preocupan por una cosa ellos mismos para seguir en el poder el resto somos un medio para tal fin en cuanto reclames por esta injusticia te acusarán de bandido te van a encadenar y te van a meter en un calabozo mientras yo tenga lo mío lo de los demás me da por culo que se muera medio planeta me da igual los cristales controla el mundo pero nosotros podemos hacer magia sin ellos para nuestros líderes somos las herramientas más útiles y las más peligrosas pero que les hace pensar que tienen el derecho de utilizarnos de descartarnos cuando ya no les servimos más llora un noble por una túnica rasgada por una taza rota a ellos no les importan nuestras vidas no esta batalla no la ganaremos con palabras créeme lo he intentado pero nadie hace caso el mundo no está preparado para escuchar es tiempo perdido si no tenemos ni voz ni voto cambiaremos las cosas de otra forma no me digan que no ansían ponerle fin a todo esto o si para nada pero que hay de la gente a la que le quitará sus lujos no te molesta que te llamen bandido si del bandido si me agrada al menos podrías fingir que te molesta el apodo ten un poco de fe jill aunque detestes los aposentos que elegí si con eso mis hazañas son recordadas con gusto seré el malo de la historia pero primero tenemos un cristal que destruir y una vez que entremos no habla vuelta atrás así que prepárense el mundo no va a salvarse vale gente pues en principio lo vamos a ir dejando por aquí en el próximo nos iremos a intentar destruir ese cristal a la capital espero que os haya molado este capítulo número 9 final fantasy 16 si es así dadle un buenísimo like compartidlo con vuestros colegas y un abrazo de corazón para todos y cada uno de vosotros que estáis ahí apoyando el vídeo gente nos vemos en el siguiente chao a no chau chau